Suéndalo Suéndalo Producción Armadimido coronel Gitana Me dime la verdad Gitana Me dime la verdad Si te me quiere a mí O me está retojando Si te me quiere a mí O me está retojando Si te solo lo que te temor Mi piel Y pensando que algún día Volverá Quiero que vuelvas No tengo a nadie Gitana Gitanita Quiero que vuelvas Gitanas Gitanas Mi amor Solo vuelve Juan Carlos Feliz Feliz ¡Cumpleaños! De cumpleaños Gitanas Que grande Score Compleaños Guirita Guirita Si te me quiere a mí O me está retojando Si te me quiere a mí O me está retojando Si suspensionas Y bueno Muchísimas No tengo a nadie, gitanas, gitanitas César, señor, lo que me llevo a mi ser Y pensando que algún día volverá Quiero que vuelva donde encuentre a nadie Gitanas, gitanitas, gitanas, gitanitas Gitanas, gitanitas Oye mi amor, ¿dónde estás? ¿Con quién te verás? No saben cuál es la falta, mía, ¿se oye? Acá se toman por gafa, por gafa Vamos, vamos, familias rojas Va a tomarse ahí Solo me quedaré Solo he nacido amor Porque eres divino Y en tu última cantar En la que me viste Adiós para siempre Pero me decido Nada más me sueño Llorarás tu mirar Cuando me revuelves Este hijo que llevas Será mi retrato Y aunque tú ya no me ames Nunca me olvidarás Porque me has olvidado Hoy me toca llorar El buque de mi vida Ya no me hagas sufrir Porque me has olvidado Hoy me toca llorar El buque de mi vida Ya no me hagas sufrir Armandito Coronel Allá producciones No me sigo tirando No me sigo tirando Satanita, Satanita Se viste Se viste de bala Por dos nomáticos Cincuenta añitos Cincuenta años Cincuenta años Ayer 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 Segurado amor Juan Carlos Vaya Vaya Solo me quedaré Solo he nacido amor Porque recibido Y algo en mi la carta Él me dice Adiós para siempre Que no me he nacido Nada más no señor Llorarás Sufrirás Cuando me revuelves Este hijo que llevas Será mi retrato Y aunque tú ya no me ames Nunca me olvidarás Porque me has olvidado Hoy me toca llorar Ay buque de mi vida Y ya no me hagas sufrir Porque me has olvidado Hoy me toca llorar Ay buque de mi vida Y ya no me hagas sufrir Hola, ¿cómo estás? ¿Cómo te ha ido En tu nueva vida? No creo que hay Concentrarte Que no existe La de tu vida Pero cuéntame Que te he encontrado Con tu amor Aventurero Pero mírame Como me cuesta Tu dolor y la sombra Del hombre que te amó Hola, ¿cómo estás? ¿Cómo te ha ido En tu nueva vida? No creo que hay Que no existe Que no existe La de tu vida Pero cuéntame Que te he encontrado Con tu amor Aventurero Pero mírame Como me encuentras Solo soy la sombra Del hombre que te amó ¿Cómo te ha ido ¿Cómo estás? No creo que hay Con tu amor Sobre mi ¿Cómo estás? Mi amor ¿Cómo estás? Pero cuéntame Que te he encontrado Con tu amor Aventurero Pero mírame Pero mírame Como me cuesta Solo soy la sombra Del hombre que te amó Cincuenta añitos No se duplen todos los días ¿No? Su amigo Muy bien La cámara de Chalo Chiquito Vamos a ver si Continuamos los temitos musicales Chicos No se duplen todos los días